¿Qué falló en esa elección, en las horas y días posteriores a la jornada electoral? ¿Qué falló en la comunicación? ¿En dónde estuvo la falla? ¿Y qué aprendió usted de esa experiencia? Yo sí creo que hubo una gran falla en materia de comunicación. Yo no era la titular del área, ¿no? Yo tenía un titular y yo era la jefa de información del área. Pero muchas veces cuando hablábamos con quien tomaba las decisiones, nosotros decíamos, es que hay que informar de inmediato, ¿no? O está surgiendo esta información en las redes sociales, hay que darle respuesta. Y muchas veces la respuesta que nosotros obtuvimos es, no, a ver, espérate, vamos a seguir monitoreando. Vamos a esperar a ver si alguien más dice algo. Sí creo que hubo problemas de comunicación, de no actuar de inmediato, de no responder de manera inmediata. Por ejemplo, meses después de que había ocurrido todo este asunto de la bodega, hablando con el entonces presidente, nos decía, es que ese material de la bodega, ese video en específico que pusieron, era material que nosotros íbamos a regresar al INE, porque era material electoral, urnas, mamparas y demás. Y tenemos el acuse de que lo entregamos al INE media hora después, ¿no? Y nosotros decíamos, es que ¿por qué en ese momento no nos dieron esa información? ¿Por qué en ese momento no generamos un comunicado, no salimos a ver una declaración para especificar justamente estos detalles, ¿no? Y creo que en ese momento entonces tenían como una política un poco temerosa de los medios de comunicación, cuando los medios de comunicación en realidad deben ser nuestros aliados. O sea, los medios de comunicación son aquellos que pueden hacer que la información fluya de manera masiva hacia la ciudadanía, ¿no? Entonces, más que verlos con cierto miedo, con cierta, ¿cómo decirlo?, con cierta temor, hay que verlos como unos aliados, ¿no? Y yo creo que eso hace mucha falta en el otro. Hay que generar puentes entre los medios de comunicación para que ellos puedan convertirse justamente en estos aliados, ¿no? Porque los medios de comunicación, digo, yo he trabajado mucho tiempo en ellos, no son malos, ¿no? Ellos lo que quieren es informar y si nosotros les proporcionamos información, buena, adecuada, que sea necesaria o que para su labor, ellos van a estar ahí y nos van a apoyar en estos medios, ¿no? Recuerdo también mucho que se prometió que después de todos estos hechos que habían ocurrido, en particular en la bodega, se iba a dar un informe, ¿no? Y entonces nosotros le preguntábamos a alguien entonces encargado, ¿cuándo vamos a dar este informe? Los medios nos están preguntando y la respuesta siempre fue después, después, después y nunca se hizo, ¿no? Entonces yo sí creo que debemos ser mucho más contundentes en estos mensajes que emitimos y generar estos puentes para que los...